Bueno, pues ya se nos antojó toda esta comida que nos trajo churrasco de Brasil. Gracias a Brian, gracias a Daro por estar aquí en Nuestra Hora con Leti. Hoy, celebrando el Día de las Madres, hoy, domingo y mañana, que es el Día de las Madres Mexicanas. Yo celebro dos veces el Día de las Madres. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. A ver, platícanos qué es lo más delicioso y lo que la gente siempre dice. ¿Vengo aquí por estas carnes o por estos postres o por las ensaladas? Mira, tenemos gente que viene por todo, un poquito de cada cosa. Tenemos gente, por incluir que para esas son un steakhouse, pero tenemos ahí para vegetarianos una extensión grandísima de ensaladas y de guarniciones que se sale ahí contentísimos también. Y tem gente que viene simplemente para la carne. Como sabes, ahí cuando viene ahí que está listo para carne, nada más ponga la tarjeta verde y ahí empieza la parada de los chefes que vienen cerca de su mesa, lo corta la carne calientita para usted, ahí cerca de la mesa. Chefe como Brian, que es uno de los especialistas de nosotros ahí, que está todos los días trabajando. Brian, siempre te veo bien trabajadores a todos. Y me encanta su uniforme que tienen porque se ven muy, muy de Brasil. ¿Cómo se llama tu uniforme? Este se llama una piucha. Sí, pero la parte de la más, el pantalón se llama bombacha. Bombacha, ok. Sí, el lenzo y tiene la guayaca, esta parte de abajo. Lo que es el fajo, el cinturón, el cinturón. Ah, ok, ok. Pero cuando está todo usado y también tiene una bota. Las botas también. Tiene una bota también, pero eso. Así se traje mucho los gauchos que vienen ahí cuando van a fiestas, celebraciones como hoy, que Día de las Madres de ahí, que se juntan las familias, seguramente todos los hombres van a estar vestidos así. Y las mujeres con vestidos semelhantes a la tuyo, así, muy ricos, bonitos, de prenda. Ah, ok, ok. Así es la tradición de Brasil. La tradición. Sí. Y también, bueno, pues, hablando de la gente que viene a Churrasco de Brasil, ustedes tienen lugar para, como por ejemplo, para festejar. Vamos a decir que yo quiero festejar el cumpleaños, el divorcio, el baby shower, lo que sea. ¿Tienen un lugar para poner ese grupo grande de personas? ¿Y qué cantidad de personas ponen en un grupo? Sí, tenemos dos salones privados ahí, que seguran más o menos, uno 45 personas, otro podemos poner hasta 60 personas, y otro para 25. Tenemos tres salones privados ahí que podemos rentar para fiestas, para empresas, y también para celebraciones familiares. ¡Ay, qué lindo! Ahora también, como para este día, Leti, ya vienen las graduaciones del college, entonces también podemos acomodar muchos grupos grandes también ahí para las graduaciones. ¿Y cuál es la bebida más popular? Porque, bueno, veo aquí que es un vinito muy rico, pero la bebida más popular que es regional, o vamos a decir, de Brasil. Aquí está, una caipirinha, hecho con limones verdes, lo amasamos con azúcar, y usamos la cachaza, que es una caña de... Como tipo tequila, ¿no? Un rum, un rum. Un rum, un rum. Una cana de azúcar, y ahí lo usemos, es el tradicional trago de Brasil, que se llama caipirinha, ahí tenemos de varios sabores también. La de piña, creo que es la más rica de todo. ¡Ay, qué delicioso! Sí, se ve muy sabrosa, no te olvides de... Pues, a Jorge le gusta el vino, yo pienso que yo me tomaría este rico trago. ¡Caipirinha! ¡Ah, sí, 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 claro, claro! Y bueno, pues, es riquísimo todo esto, los esperan ahí con los brazos abiertos en Churrasco de Brasil. ¿Cuál es la dirección? 150 West Watmore, estamos ahí pegaditos a Tuzo Mall. Bueno, pues, ya saben, amigos, hay que ir a probar todos estos cortes de carne, las 30 ensaladas, los postres, porque también miren los postres. Este es, pues, un flan, se supone un flan mexicano, un flan que nos encanta. Este también, este es mi favorito, este es mi favorito, ¿cómo se llama? El crembulé. El crembulé. ¡Ah, es delicioso! ¡Es delicioso! El crembulé.